CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. Experiencia y conciencia aeronáutica bien concebida. Nuestro objetivo, su avión en vuelo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. TEMET Aeronáutica. Tecnología argentina hacia el mundo. Arrancadores para aviones GPU para todo tipo de aeronaves. Todos los tamaños. Todas las necesidades. Fabricación y venta. Avenida Durañona 2191. Comenzá a volar. Escuela de Vuelo Chascomús. Informate en www.escueladevuelomus.com.ar La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil envió a la ANAC una recomendación de seguridad operacional ante el creciente uso de los vehículos aéreos no tripulados o drones en el ámbito civil, tanto en conglomerados rurales como urbanos. Se trata de dispositivos de enorme versatilidad con muy bajo costo operativo y mínimos requisitos para su uso. El medio aeronáutico no estaba preparado para recibir este nuevo concepto de vehículo aéreo. De allí que nos encontramos ante una tecnología de punta cuyo uso indebido puede constituirse en una condición latente de riesgo para la actividad aérea tradicional. Explica en los considerandos la nota 378 de la GIAC. Partiendo de esta premisa, se consideraron cuáles serían los riesgos que pueden configurarse en factores potencialmente peligrosos y que pueden afectar o contribuir a desencadenar una secuencia de eventos que concluyan en un incidente o accidente de aviación. Estos riesgos son potenciales cuando los drones vuelan en proximidades de espacios aéreos controlados de un aeropuerto, ya sea en circuito de tránsito, áreas de aproximación y despegue. Se cumplieron 66 años de la fundación del Aeroclub de San Cayetano en la provincia de Buenos Aires. Esto fue en el marco del sexto encuentro de aeroclubes de esa región. En los comienzos del año 70, Ricardo Oca Padre fue instructor de vuelo en ese lugar dejando muchos recuerdos y pilotos recibidos. Es por eso que el Aeroclub de San Cayetano le rindió un homenaje poniendo su nombre en el aula de esa institución. Felicitamos desde aquí a Ricardo Oca Padre, piloto este, que pasara por instituciones como el Aeroclub Argentino y el Centro Universitario de Aviación, además de pasar por la desaparecida Lapa en sus comienzos. Quiero agradecer estas imágenes de apoyo al Canal 2 de San Cayetano, a las autoridades y socios de ese aeroclub y también a la querida familia Oca. Y ahora el comandante Somoza, director de la Escuela de Vuelo Fly West, nos muestra el bimotor Twin Comanche que utilizan para la habilitación a multimotor. Bueno Héctor, como te decía, dos cosas fundamentales para la instrucción. La comunicación, en la escuela utilizamos G-Set con supresores de ruido para que realmente la instrucción sea muy eficiente y sabemos que el canal de comunicación es lo más importante para la instrucción y la pedagogía en vuelo. Y por otro lado, también como te explicaba con nuestro Aspen 100, bueno, la adaptación, ¿no es cierto?, de los pilotos a todos los instrumentos analógicos a lo que es un instrumental en EFIS o en Glass Cockpit. De esta forma, nosotros, tanto con instrumental analógico como con instrumental digital, hacemos la adaptación de nuestros pilotos al sector profesional, a los que en el futuro van a volar, que es un avión con Glass Cockpit, que son los últimos aviones de generación que estamos volando. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Habilitado por la DNA FAA de los Estados Unidos y las DGAC de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además, somos centro de servicio autorizado Homeware. Ingrese a nuestra página www.divisonturbos.com Equipar y construir pistas o helipuertos es nuestra especialidad. Grupo CNZ Por negocios o por placer, nuestro trabajo es unir destinos. El suyo tan solo es disfrutar. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar En lubricantes para turbos o jets, no dude. BP Turbo Oil, distribuidor exclusivo en la Argentina, Easy Parts. Haga su pedido llamando al 4214-0456.